Buenas noches, la locución en la que el jefe de estado Juan Manuel Santos anunció su intención de reelegirse suscitó una controversia entre candidatos y sectores políticos. Ellos consideran que el uso del espacio público para fines electorales, además de ser ilegal, deja en desventaja a otros aspirantes. Al ser consultados por Noticias Caracol, el procurador y el registrador señalaron que no hubo mala actuación del mandatario. Recuerde, Noticias Caracol es política y Marcela Ulloa nos tiene los detalles de esta polémica. Marcela, buenas noches y adelante. Buenas noches, Clara López del Polo Democrático y los precandidatos de la Alianza Verde consideraron que el presidente Juan Manuel Santos comenzó muy mal la ley de garantías electorales, esto al utilizar los medios nacionales y regionales para anunciar su interés de la reelección. Estas voces, sin embargo, no fueron respaldadas por el procurador y el registrador. Colombia decide. Elecciones 2014. El presidente Juan Manuel Santos interrumpió ayer la programación de las 7 de la noche en los canales nacionales, regionales y locales para anunciar su decisión de ir por la reelección. Su decisión no generó tanto ruido entre los aspirantes a la presidencia como sí el uso del espacio oficial para anunciar el inicio de la campaña. Los aspirantes Clara López del Polo y Camilo Romero y John Sudaski de Alianza Verde reclamaron garantías. A nosotros nos dejan desventaja absolutamente todo. Esa es la demostración del uso y el abuso del poder. Un presidente con toda la maquinaria del Estado, hay que ver inclusive funcionarios del Estado trabajando en presidencia para coordinar la campaña. Oscar Iván Zuluaga, el candidato del Centro Democrático, respondió a la pregunta sin aludir al tema. Vamos a derrotar al presidente Santos con propuestas, con ideas. Otros como el senador Juan Lozano, quien se ha distanciado del presidente Santos, reaccionaron a través de las redes sociales. Mal arrancan garantías políticas si Santos usa a locución oficial y sus privilegios, TV Pública, Cadena Nacional y horario triple para lanzarse. Como los antecedentes son pocos, se le preguntó al procurador y al registrador si existe alguna restricción. Cuando hizo la intervención todavía era presidente y no era candidato. Después de la intervención no puede volverlo a hacer. La ley exige que el presidente lo comunique en un tiempo determinado. Noticias Caracol buscó en los archivos del 27 de noviembre de 2005, cuando el entonces presidente Álvaro Uribe hizo pública su intención de reelegirse. El entonces mandatario no lo hizo en la locución presidencial, sino en una declaración a los medios. Compatriotas, de acuerdo con la norma jurídica, anuncia la voluntad de participar en la elección presidencial. Los questionamientos vinieron después cuando algunos sectores aseguraron que se estaban violando las garantías electorales, por sus confusas apariciones públicas donde no se deslindaba el candidato del presidente. En medio de la polémica, el ministro del Interior, Aureli Ragorri, aseguró que sí habrá garantías. Todas las garantías, este es un país democrático. El registrador y el procurador anunciaron que las restricciones para el presidente candidato comenzarán a partir del lunes 25 de noviembre. Y precisamente parte de esas restricciones tienen que ver con la participación del presidente Santos en los consejos de la prosperidad social. Desde el norte de Bogotá, Marcela Ulloa, en Noticias Caracol.